En el cuartel de bomberos, Martín Artola, bueno, han tenido muchas visitas hoy. Sí, hoy en víspera al Día del Bombero, que es mañana, hemos recibido a distintas instituciones, colegios, el hogar de niños, el hogar de niñas, la Escuela Especial 501, 502 y otras instituciones que han venido a visitarnos como todos los años y comparten un desayuno con nosotros y hacen una recorrida por el cuartel y les mostramos distintas actividades y eso que para ellos es muy atractivo. Bueno, en esto de abrir lo que es la institución a la sociedad, también a la semana estuvieron visitando los hogares de ancianos. Exactamente, el lunes se hizo en el hogar San Vicente de Paúl y el martes en el hospital San Luis, en el hogar, se fue y se le sirvió la cena a los abuelos y la verdad que fue un momento muy lindo para todos, para los abuelos, acompañarlos y para nuestros bomberos también que la pasan muy bien, es una recompensa muy grande y una muy buena devolución. Bien, bueno, ¿cómo está la institución hoy? Seguramente con todas las complicaciones, lógicas como cualquiera por la situación, pero seguramente poniéndole el hombro y llevándola para adelante. Sí, por supuesto, o sea, nosotros el 90% de los insumos que tenemos en cuanto a equipamiento y demás es en dólares y hubo una variación de ese valor. Nosotros como comisión directiva debemos ir adaptándonos a un escenario cambiante con las actividades que realizamos. Entonces, bueno, posiblemente este año tengamos varias novedades en cuanto a la organización de bailes directamente ya organizados por bomberos. El fin de semana pasado hicimos un chancho móvil. Son cosas que van ayudando y mucho. Y después el apoyo constante de la comunidad. Nos apoyaron mucho, hicieron una campaña los chicos de Fargo Smith, que son una agrupación de autos personalizados con la campaña de los billetes de 2 pesos que salían de circulación y hemos tenido muy buenos resultados. Así que, si bien el escenario es cambiante y es difícil, nosotros también tenemos mucho para hacer y para contrarrestar los defectos de esa cosa. Bueno, los chicos asombrados con la escalera, algo que hace un par de años era un sueño y que hoy ya es una realidad, ¿no? Sí, era un sueño demasiado ambicioso tenerla y hoy está acá en Bragado y la disfruta. El que viene al cuartel la puede venir a ver, se puede subir. Realmente es algo que era un anhelo postergado, muy postergado y que, bueno, gracias al apoyo de la Municipalidad de Bragado, hoy está acá. Martín, obviamente desearles a todos un feliz día y ojalá que también la gente mañana se acerque a compartir las actividades que tienen programadas, también una manera de respaldar y acompañar, más allá de cada vez que le piden la colaboración, siempre están. Sí, bueno, mañana son todos los festejos y esperamos el acompañamiento de toda la comunidad. A las 4 de la tarde va a ser el desfile acá frente al cuartel y, bueno, previamente va a ser la caravana por la ciudad, como ya es tradicional, así que los esperamos a todos para que nos acompañen. Gracias.